Fíjate que toda la noche estuve pensando esa pregunta que seguramente me la iban a hacer, pero dejémoslo que si no es un boche es un Ferrari, yo sé que tengo un gran grupo de jugadores, de seres humanos que hoy apenas los empiezo a conocer y que esperamos que todos pongamos de nuestra parte para que esto funcione de la mejor manera, que si después es un Ferrari, es un boche, dejémoslo que sea ustedes la prensa que manejen eso, yo vengo a dirigir al club Guadalajara, es cierto que tengo poco dirigiendo, pero yo busco tres cosas siempre, el orden, la intensidad para la recuperación de la pelota y la posición de la pelota, ojalá que con esas tres cosas yo a la afición de Chíbala que le mando un gran saludo, después yo nomás pido poder trabajar para después ellos puedan sacar sus conclusiones, sé que por ahí alguna gente estará contenta de que vengo, a lo mejor mucha no, pero estoy, confío mucho en lo que trabajo para salir adelante, pues mira se presentó de la noche a la mañana esta oportunidad de venir al club Guadalajara, como me siento contento, que te puedo decir, que me saqué la lotería, me saqué la lotería hoy, y sé la responsabilidad que hay, sé lo que significa Chivas, nunca tuve la posibilidad de jugar aquí, pero llevo 30 años metido dentro del fútbol y sé lo que representa el club Guadalajara.